... ...estamos aquí como si fuese, finales del siglo XIX, principios del siglo XX... ...cortijo de la ganadería de Palancares... ...con un sabor y una veteranía impresionante... ...por aquí van a pasar a los bueyes, la parada de cabestros... ...porque hay que ir a separar una vaca a la parte alta de la finca... ...a ver si Tomás nos orienta, Tomás... ...por aquí van a pasar a los bueyes ahora, ¿no? Por aquí pasamos a los bueyes ahora para subir a apartar una vaca... ...hay que apartar la vaca, está un poquito lejos, ¿no? Está un poquito entre la parte superior de la finca, la parte de arriba de la finca... ...bueno, qué cortijo tan bonito, ¿no? Muy bonito, la verdad que sí... ...la verdad que se conserva bien... ...intentamos, intentamos conservarlo lo mejor posible... ...el toro bravo conserva todo esto... ...correcto... ...bueno, vamos a apartar una vaca pero con ayuda, tú solo no puedes... ...no, no, 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 tenemos ayuda de los vaqueros también... ...nos ha hecho una mano y vamos a cambiar de cerrar a las vacas... ...vale, lo primero ya sabéis, ¿eh? ...los bueyes, los cabestros son fundamentales para el manejo en el campo... ...si no, los animales bravos es una desbandada... ...no hay manera de controlarlos... ...así que primero, antes que nada, ¡vamos por los cabestros! ¡Vamos! ¡Gracias! Es muy importante tener una buena parada de cabestros, de bueyes en todas las ganadillas. Fijaos qué animal tan maravilloso, fundamental para el manejo del ganado. Los bueyes van siempre a la voz y muy cerquita de los caballos, ahí es donde ellos se encuentran a gusto, se encuentran cómodos y distinguen perfectamente la voz del mayoral. Bueno, fijaos cómo está encerrado, prácticamente inundado, lleno de agua, espectacular, imágenes preciosas. Hay que sacar de ahí al grupo de vacas y sus becerritos. ¡Gracias! Es importante diseñar la estrategia, pero sobre todo con mucha paz, con mucha tranquilidad para no alarmar a los animales. Fijaos el agua donde le llegan los bueyes, ahí hay una altura importante, pero hay que conformar la estrategia. ¡Gracias! 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 Claro, porque así los animales no tienen problemas, sobre todo en verano, ¿no? Bueno, en verano ya seamos algo más de agua, pero bueno, seguimos teniendo. O sea, es una laguna natural, ¿vale? Se sale el agua, se quita las del agua sola y demás, intentamos mantenerla y tener aquí en este cerrado siempre animales, siempre. Claro, aquí no tienen problema. ¿Y es una laguna natural? Natural, la tenemos catalogada y está en el catálogo de lagunas naturales y demás, y está catalogada. Y además, a los animales no les importa pasar por ahí, ¿no? Nada, en absoluto. ¿Váis a recogerlos ahora todos, no? Vamos a recogerlos y van a pasar por aquí todos. Claro, este es un cercado muy grande, muy amplio, hay muchas vacas, ¿no? Aquí tenemos unas sobre 70 vacas, tenemos aquí. ¿Y vais a recogerlas todas con los bueyes? Vamos a recogerlas todas con las bueyes y vamos a sacarlas. Venga, pues vamos a verlo. De acuerdo. Bueno, ya están reuniendo a todos los animales, todas las vacas, los bueyes son fundamentales. Ahora van a pasar por esta zona que es una verdadera laguna natural con imágenes espectaculares. ¡Va! 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 imágenes impresionantes todo el grupo de vacas sus becerritos los cabestros fijaos el agua a lo alta que está por esa zona hay que trasladarlos a todos hasta otro cerrado tienen que cruzar el agua hay que hacerlo con mucho cuidado el problema está en los becerritos más pequeños fijaos como los becerritos intentan no despegarse de la madre pero algunos se despista se queda solo y ahí está el problema veis este se ha despistado no sabe dónde está la madre va buscando el cabestro y ahí es donde los jinetes y los caballistas tienen que actuar como hace perfectamente caballista vuelve al becerrito al grupo a la manada está desorientado cuando pierde sobre todo el olfato y la vista de la madre y hay que volverlo al grupo algunas vacas presentan cara fijaos la vaca como presenta cara se le ha añadido otro becerrito que se había despistado poco a poco todo el grupo de vacas de becerritos cabestros jinetes van cruzando el lago natural y imágenes impresionantes ganadería palancares montizón en jaén patrimonio del toro bravo la dehesa un entorno único exclusivo maravilloso la dehesa un entorno único exclusivo maravilloso Este es el hábitat del toro bravo en la península ibérica, en Andalucía. ¡Suscríbete al canal!